¿Por qué no te dura la flor de tu capreza? Te lo quiero enseñar, te quiero explicar para que pongamos atención a ese detalle, a esa cantidad de tips que te quiero enseñar. Mi nombre es Daniel Piedraíta, un enfermo de la naturaleza, observador de aves, con una colección de orquídeas gigantesca que quiero invitarte a Alma del Bosque para que la conozcas. Vivo de la exportación de flores, soy un entusiasta de la naturaleza, mi hábitat, mi zona de vida es outdoors, estar fuera, estar conectado con la tierra. Algún día que vengas por Colombia, te quiero invitar a Alma del Bosque para que veas esta sensación de colección. Vamos a desarrollar este tema fantástico para que aprendas un poco por qué tu capreza no dura casi, no te dura. Nosotros tenemos una plataforma de estudio en la cual te quiero enseñar todo, todo, todo acerca de las orquídeas. No solamente estos temas que voy poniendo en YouTube, sino mucho más profundos, mucho más específicos, mucho más de mucho aprendizaje. Si tú te quieres meter y quieres aprender y quieres saber mucho más sobre el reino de las orquídeas, te invito a Alma del Bosque online para que te suscribas. que son unas clases, unos precios impresionantemente bajos. Cada clase no pasa de 8 centavos, de .8 centavos de dólar, porque damos más de 10 clases mensuales y la suscripción anual es de 100 dólares. Ahora, para que desarrollemos el tema, vamos a tocar varios temas. Uno es genética, ¿por qué una orquídea no dura casi? Uno es tema genético, otro es tema hábitat y otro es tema agua. Entonces, empecemos por la parte genética. Estas capleyas, como esta que estamos viendo aquí, que es una Egyptian Queen, esta es una planta que tiene unos padres muy, que vienen de unos padres muy gruesos, de unos pétalos y sépalos muy gruesos. Entre más gruesos sean los pétalos y los sépalos, esa planta va a durar mucho. Cuando yo tengo plantas como esta, por ejemplo, que este es un híbrido que ya tiene sus pétalos y sépalos mucho más, eso se llama sustancia, con menos sustancia, estas son flores que no van a tener mucha duración. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una capleya que se va para el supermercado y que quieren, o un vivero, o alguna parte, lo primero que les voy a pedir, con disimulo, con disimulo, toquen, toquen los pétalos y los sépalos de esta planta. Esta, por ejemplo, esta planta, esta planta se llama Maxima Luster. Esta planta es un cuero. No sé si, a ver si suena. Es un cuero. Esta vaina dura toda la vida. Esta orquídea una la podemos ver durante dos meses florecida, seguro. ¿Por qué? Porque tenemos genéticamente unos padres supremamente resistentes. Entonces, ese es el primer tip que te quiero mostrar. es la sustancia, la fuerza, el grosor que tienen sus pétalos y sus sépalos, que son todos estos, son tres sépalos, dos pétalos, que son los que realmente componen la orquídea, que son supremamente gruesos todos. Ahora, aquí miremos esta. Esta, por ejemplo, mira, que son unos, esto es un, esto es un, esto es, creo que es un híbrido, no es una catleya, jamanei, que es especie. Las especies normalmente no duran casi. ¿Por qué? Porque sus pétalos, mira, son totalmente flácidos, totalmente delgados. Eso es lo normal de estas especies. Aquí tenemos una, una lelia, santa bárbara, que los sus pétalos, mire, que no son tan carnosos, son plantas que la duración de la flor no va, no va más allá de 10, 12 días. En cambio, esta máxima lúster, fácilmente, tenemos dos meses que no va a durar. Entonces, uno es el tema genético. Mientras les cuento otro, les quiero contar un tipsito, un regalito, les voy a hacer un regalo adicional. Cuando ustedes vayan a comprar una catleya, busquen, y no hay ninguna hoja florecida, ninguna planta florecida, entonces, el señor del, le va a decir, no, llévese la que quiera, pues les voy a dar un tip. Busquen hojas gruesas. Mire este tamaño de hojas. Mire este tamaño de hojas. Esta hoja gruesa, me dice que es de una flor espectacular. Entre más gruesas sean las hojas, más me gustan. Ejemplo, si yo llego a comparar, y cojo esta catleya, que está bonita, muy bonita, pero si yo voy a comparar, este par de hojas, mire esta hoja, con esta hoja, yo me llevo esta primero, toda la vida me llevo esta planta, porque esta planta, entre más anchas sean las hojas, y menos alargadas, mire que este tiende a tener una hoja redonda, redondeada, redondeada, y este una hoja alargada, prefiero esta toda la vida. Aquí voy a tener una mata, con una florezota gigantesca, y con muy buena sustancia, porque la planta, así, ese es un tip que les quiero regalar. Bueno, el segundo tema, es, si yo tengo una planta, con una excelente, con una excelente, raíces, sistema radicular, vámonos, por ejemplo, para esta planta, vámonos a buscar, vean, mire esta planta, mire el sistema radicular, miremos las raíces, de esta planta, mire, sus raíces hermosas, como están, todas turgentes, aquí están creciendo, todas sus raíces, todas las raíces, están felices, y creciendo, si yo tengo, un sistema radicular, bueno, pues la planta, está tomando buen agua, y si está tomando agua, y nutrientes, pues las flores, van a durar más, pero si yo tengo, sistemas radiculares, de mala calidad, o yo tengo, sistemas radiculares, como este, ya se los voy a mostrar, y ya se me salieron, de la matera, mire estas raíces, que bellas esas raíces, pero ya estas raíces, están afuera, en la matera, entonces, cuando yo voy a regar, y están afuera, en la matera, y esta planta, tuviera, una flor, pues no me va a durar, casi la flor, porque la cantidad de agua, que le puse a esta planta, no fue suficiente, porque las raíces reales, que están acá, pues se secaron muy rápido, y si la planta, no tiene buenas raíces, baila, se van a morir, si entendéis, entonces, la flor, no va a durar mucho, porque se va a deshidratar, muy rápido, entonces, tenemos que tener plantas, muy bien repoteadas, muy bien sembradas, que en la plataforma online, te quiero explicar todo, cómo se siembra, y cómo se hace absolutamente todo, pero esto, este es un tipo, que sepas, las raíces, si se te salen de la matera, las flores, te van a durar menos, porque no tiene mucho almacén de agua, estas raíces, y otro tip, venga, vámonos, a seguir caminando, para que vean estas bellezas, de colores, de carlesas, mire este colorido, tan sensacional, espectacular, o esta, que ya me está, ya estaba pidiendo, ya se me están muriendo, un poquito las flores, pero, es una belleza de flores, o esta, mire este, espectáculo de planta, la vemos sensacional, y estos cueros, estas plantas, son unos cueros, que va a durar mucho, listo, esta es, esta es una planta, que se llama, Siam Hade, una belleza de planta, entonces, el otro tip, muy importante, para que estas flores, mire esta belleza, esta planta, a mí me encanta, mire, que sutileza, mire que sutileza, es muy parecida, a la machina Luster, porque sus padres, es el mismo, Fred Cole, por Cazleya Bicol, color alba, las Cazleya Bicolor, tienden a tener, unos pétalos, y unos sépalos, muy gruesos, mire esta planta, para mí, es una de las plantas, que más quiero yo, y que dura mucho, su floración, entonces, el otro tema, es hábitat, si yo tengo, en mi invernadero, exceso de calor, falta de agua, falta de hábitat, la humedad relativa, muy bajita, inmediatamente, las flores, se me van a morir, rápidamente, yo tengo que tener, en las Cazleyas, en mis plantas, una humedad relativa, alta, mire que belleza, de planta, mire que belleza, de flor, mire el tamaño, con respecto a mis ojos, a mis manos, es impresionante, yo tengo que tener, humedad relativa, altas, porque si no tengo, humedad relativamente, altas, la planta, se debe deshidratar, es como cuando, uno se va para un desierto, pues seguramente, le va a darse, mucho más rápido, y usted necesita, agua para hidratarse, o cuando uno, se va para la costa, yo me voy, yo soy de tierra fría, yo estoy a 2.100 metros, pero si me voy, para la costa, para el nivel del mar, yo hago, que hago para, para sostenerme, a tomar cervecita, a tomar agua, para hidratarme, eso es lo mismo, que las plantas necesitan, mire, aquí tenemos, otras dos plantas, esta es una planta, que la vemos, muy linda, con, mire, mire, un cuero de planta, que va a durar mucho, pero mire, aquí tenemos otra, de muy buenos colores, pero vea, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones, porque aquí, aquí realmente, los pétalos, son flácidos, y es una belleza de flor, pero no le pidamos peras al olmo, no le digamos a esta planta, necesito que me dure dos meses la floración, no, eso es genético, vamos, venga, mire esta belleza, mire que belleza, de, de esta, mire esta belleza, de, una orquídea, miniaturas, capleyas miniaturas, toquémosla, gruesa, ya, yo la quiero, yo también la quiero, yo veo esto, y yo también la quiero comprar, me encanta, porque tiene, esa, esa, esos, esas, pétalos, y sépalos, gruesos, de buena calidad, mire esto, que me abrió esta belleza de hoy, mire esto, miren esto, mire esto, toquémoslo, grueso, grueso, una belleza de planta, con muy buenos nutrientes, con muy buena raíz, mire que tenemos, todas estas raíces, por todas partes, dominando toda la materia, que quiere decir, tiene respaldo, tiene agua, está feliz, y por eso, me regala una belleza de flor, como estas, y que característica tiene, hoja ancha, y cortica, acuérdese del tip, que te regalé, mira este otro, gigantescas, unas hojas anchísimas, y mire el resultado, flores gigantes, de muy buena calidad, listo, entonces, para terminar, mire esto, esta es una planta que, ve, yo creo que es recién sembrada, mire qué belleza, lo que me acaba de sembrar, mire lo que me acaba de florecer, mire esto, más raro que leche araña, mire, mire estos pétalos, gruesos, impresionante, es una planta que acabo de sembrar, mire, la acabo de sembrar apenas, ahí vienen con sus raíces, vamos a destaparlas, vamos a destaparlas, a ver qué raíces tienen, vamos a destaparlas un poquito, para que veamos esas raíces, a ver si estamos bien de raíces, o no estamos bien de raíces, a ver cómo va, mire esas raíces, no sé si las alcanzas a ver, las raíces blancas ahí van, véalas, mire, por aquí hablamos otro poquito, mire, mire estas raíces cómo van, no sé si alcanzan a ver las raíces, están felices, están felices, entiendo, aquí tengo futuro, es una planta muy recién comprada, y aquí ya apenas está arrancando, entonces, entonces, yo cuando tengo, un excelente sistema radicular, cuando yo tengo unos clones duros y gruesos, cuando yo tengo un hábitat ideal, cuando yo tengo sentido del manejo de las plantas, pues voy a garantizar más, de que las flores, me duren más, espero que te haya gustado, espero que le des like, espero que lo compartas con tus amigos, métete a la plataforma, mira todas las temáticas que tenemos, ven al tour de Alma del Bosque, y emocionate, viendo esta gran colección que tenemos, más de 15 mil plantas.